Bien, en la resolución del primer reto vimos que las instrucciones necesitan un tiempo determinado para ser ejecutadas. También vimos, por ejemplo, que el DigitalWrite es una instrucción que necesita más tiempo de ejecución que el acceso directo a los puertos. En este segundo reto se proponía que investigáramos la ocupación, es decir, los bytes que necesita cada una de las instrucciones. Empezamos con la instrucción DigitalWrite y para ello lo que hemos hecho es un programita, lo podéis ver aquí. Está el que se llama Ocupación y Ocupación 1. El de la izquierda hemos hecho un programa muy sencillo en el que hemos definido un valor entero y le hemos dado el valor 2, lo hemos asignado a LED. Después, esa asignación la hemos ajustado como salida, es decir, el pin 2 va a actuar como salida con esta instrucción, con pin mode. Y después en el bucle loop hemos hecho solamente una instrucción que es en DigitalWrite, o sea, colocar esa salida a nivel bajo. La única diferencia entre el programa de la izquierda y el programa de la derecha es que el bucle loop en el programa de la derecha lo hemos dejado vacío. Es decir, la única diferencia es que en el programa de la derecha no existe la instrucción DigitalWrite. Si ahora compilamos el programa de la izquierda y el programa de la derecha, veremos la diferencia en bytes de ambos programas y por lo tanto podremos contestar a la pregunta cuántos bytes son necesarios para almacenar la instrucción DigitalWrite. Bien, pues vamos a ello. Si compilamos, aquí vemos que tenemos 868 bytes de un máximo de 32K y si compilamos el de la derecha vemos que hay 650. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la diferencia, podemos utilizar una calculadora, a ver si tengo por aquí alguna calculadora, accesorios, aquí está, cogemos en decimal y ponemos 868 y le restamos 650. El resultado será 218, que es exactamente los bytes que ocupará la instrucción DigitalWrite. Vamos a verlo esto un poco más en detalle. Con esto ya estaría contestado el reto, pero vamos a investigar un poco más. Para ello, lo que vamos a hacer, la primera operación, es ajustar en preferencias para que nos dé más información. Es decir, que en el momento de la compilación nos dé más información de la que viene por defecto. Volvemos a compilar el programa y el programa, como veis, se almacena, el binario, el esadecimal, se almacena en el directorio temp y dentro de otro subdirectorio bui tal 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 tal. También tenemos el fichero ejecutable con los símbolos, que es el que nos va a interesar, que es justo el que tenemos, el que voy a señalar aquí. Este que tenemos aquí. Una vez seleccionado, podemos con Control-C copiarlo en el portapapeles y utilizarlo para un comando que vamos a utilizar en consola, que es exactamente el AVRNM, que nos va a proporcionar el tamaño de cada uno de los símbolos, o de cada una de las funciones, datos, etcétera, que utiliza nuestro programa. Vamos a utilizar este comando con el parámetro syssort, de tamaño y ordenación. Es decir, va a ordenar por tamaños todos los símbolos y vamos a pegar ese camino o ese directorio donde está nuestro programa. Bien, con eso ya lo tenemos. Le damos Enter y aparecen aquí todos los símbolos que aparecen en el programa y entre ellos está DigitalWrite. Aquí tenéis los tamaños a la izquierda en esa decimal. 6C, si lo pasáramos a esa decimal, cogemos esa decimal, 6C, si lo pasamos a decimal nos da 108, que no tiene nada que ver con los 218 que nos había salido anteriormente. Vamos a ver dónde está la diferencia. Para verla, vamos a realizar lo mismo que hemos realizado en el programa de la izquierda. Lo vamos a realizar en el programa de la derecha. Vamos a subir esto un pelín. Cogemos... ¡Ay! Aquí hemos cogido demasiado. Cogemos solamente el fichero que nos interesa, lo copiamos al puerto de papeles con Control-C y nos vamos aquí. Y ejecutamos el mismo comando. Avr nm ponemos ic sort y pegamos el anterior fichero. Y le damos Enter. Fijaros que la diferencia entre esto y esto puede ser parecido a lo que hay. Encuentre usted las diferencias entre las dos imágenes. Pues aquí debemos encontrar las diferencias que hay entre los dos listados de símbolos. Como veis, el Timer 0Frag y el LED ocupan lo mismo. Pero, ya hay una pequeña diferencia. El bucle Loop en el programa de la derecha, pues ocupa bastante menos que el programa Loop en la izquierda. Normal. porque el bucle Loop aquí contiene una llamada DigitalWrite y aquí está vacío. Es decir, que la primera diferencia es el tamaño en Loop. Si vamos siguiendo e investigando los diferentes símbolos, veréis que hay uno que aparece aquí, que es el DigitalPinToTimerPGM, que ocupa 14 bytes en esa decimal, que aquí no se encuentra. Por lo tanto, eso tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la la ocupación real del DigitalWrite. Después hay otra función TurnOff PWM. Es decir, desactivar la generación de pulsos que ocupa 52 bytes en esa decimal y la DigitalWrite, evidentemente, que está en la izquierda y no está en la derecha. Es decir, que tenemos cuatro diferencias. Tenemos la diferencia en el tamaño del bucle Loop y tenemos tres funciones que están en la izquierda y no están en la derecha. Bien, pues vamos a hacer la suma. Cogemos la calculadora y empezamos poniendo en esa decimal la suma de A, que es lo que ocupa el bucle Loop. Vamos a sumarle los 14 bytes, los 14 bytes en esa decimal, en realidad serían 20, que ocupa el DigitalPinToTimer. Después vamos a sumarle los 52, que ocupa TurnOff PWM. Y acabamos por sumarle los 6C, que ocupa DigitalWrite. y nos da un total de DCA. Esto en esa decimal es lo que ocupa las instrucciones que no tiene el programa de la derecha. A esto habrá que restarle los dos bytes que ocupa el loop en el programa de la derecha. Y tenemos un resultado de la diferencia en bytes entre el programa de la izquierda y el programa de la derecha de DA en esa decimal. Que si lo pasamos a decimal, pues son los famosos 218 bytes que había de diferencia entre uno y otro. Bien, no nos conformamos con eso. Vamos a profundizar un poco más. Para profundizar un poco más, tenemos que ver realmente estos 6C del DigitalWrite cómo se distribuyen. Es decir, qué exactamente tenemos ahí en esa función DigitalWrite que para ver un solo, o colocar un solo pin a nivel bajo pues necesita la friolera de 6C, o sea, ciento y pico bytes en esa decimal. Para eso tenemos que emplear otro comando en consola que es el AVR y realizar un desensamblaje utilizando la opción D de los símbolos que tenemos aquí. Vamos a hacer un copia-pega ponemos mayúsculas control-C y aquí mayúsculas control-V y obtenemos el desensamblaje de todo el programa. Bien, si vamos buscando en todo este listado habrá una que se corresponderá con DigitalWrite. Aquí lo tenéis. Hay unas soluciones de colocar en pila una serie de registros al principio para no perderlos. Aquí se hacen una serie de comprobaciones y operaciones. Veis también por qué la DigitalWrite la diferencia era mayor que los 108 que ocupaba en realidad esta rutina porque hace una llamada un CAL a la otra rutina que hemos tenido que sumar que es TACTUR-OFF-PWM. Vale. Aquí tenéis la razón de que el programa de la izquierda ocupe bastantes más bytes que el programa de la derecha. Vamos a cargar otro programa el programa que estuvimos explorando en el reto 1 vamos a abrirlo a ver si lo encuentro creo que está por aquí mi PC lo tenemos aquí en ocupación A bueno, vamos a poner aquí ocupación A1 que sería este y aquí vamos a en la izquierda vamos a hacer lo mismo y vamos a colocar el programa que tiene las dos instrucciones creo que lo he llamado prueba ocupación A aquí lo tenemos vale bien vamos a levantar al subir esto un poco vamos a subir esto un poco y aquí tenemos los mismos programas que hemos estado analizando estos podemos reducirlos podemos ampliar esto un poco ahí lo tenemos vamos a subir esto para que estén en línea ahí perfecto tenemos los dos programas el programa de la izquierda hace exactamente lo mismo que el programa de la izquierda anterior la única diferencia está en que hemos sustituido las instrucciones pin mode y la instrucción digital write por el acceso directo a los puertos que ya vimos en el reto 1 y aquí la única diferencia es que ahora mismo en el bucle loop lo que hemos hecho es eliminar ese acceso a los puertos es decir eliminar la colocación de la patilla de 2 a 0 y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente vamos a compilar los programas tanto el de la izquierda como el de la derecha vamos a ver donde está la información tiene que estar por algún lado a ver bueno lo voy a dejar ahí voy a subir un poco ahí tenemos el nuevo el nuevo ejercicio el nuevo fichero que nos ha salido fruto de la compilación y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes vamos a borrar perdón el terminal y vamos a utilizar el avr nm con la opción sice sort que hemos utilizado antes y ahora con el programa que acabamos de compilar lo tenemos aquí hacemos un copia pega y como veis se ha reducido bastante el número de símbolos que tiene este programa es un programa mucho más simple vamos a ver que pasa con el con el con el otro con el que tenemos aquí vamos a borrar y vamos a hacer lo mismo a vr nm sice off sice sort perdón y vamos a hacer un copia pega de el ficherito que contiene los símbolos que es el que tiene extensión elf y vamos a cogerlo aquí me he pasado a ver si lo encuentro aquí está y hacemos un copia pega aquí ya está bien y vamos a ver ahora las diferencias si os fijáis las diferencias del número de símbolos no hay eso querrá decir que no estamos utilizando funciones extra para poner el pin a cero la única diferencia que podemos observar es el tamaño en los bucles loop en el de la derecha el tamaño del bucle loop es 2 y en el de la izquierda es 4 por lo tanto concluimos que la diferencia de ocupación entre el programa de la izquierda y el programa de la derecha será de tan solo 2 bytes es decir que la instrucción de colocación de un pin como 0 accediendo directamente a los puertos ocupa 2 bytes únicamente en contraste con los 218 que necesitamos para la extrusión digital write también podemos observar esto efectivamente con el tamaño 448 y aquí tenemos 446 es decir la diferencia como hemos averiguado ya es de 2 bytes podemos ver por curiosidad esos 2 bytes en que se traducen vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y vamos a poner avr object dump vamos a poner el parámetro d para que desensamble y vamos a hacer un copia pega de el fichero que elf que es el que nos interesa y vamos a irnos efectivamente al bucle loop que es donde están las diferencias aquí lo tenéis el bucle loop aquí es cbi 0 por b 2 y red y si hacemos lo mismo en el en el de la derecha vamos a ejecutar el mismo comando hacemos aquí un copia pega perdón un copia pega pero bien hecho vamos a aprovechar que tenemos el otro comando en el historial vamos a poner menos d y simplemente cambiamos esto object dump vale y si accedemos al loop en este caso el loop fijaros que se ha reducido a una instrucción red por lo tanto la diferencia entre el loop de la izquierda y el loop de la derecha es esta instrucción que tenéis aquí que es simplemente coger el registro b el registro 11 y colocar a cero el bit número 2 y como veis ocupa solamente 2 bytes bien yendo todavía un poco más podríamos avanzar en el reto este 2 y ver exactamente que haría un programa que no tuviera ni setup ni loop es decir cual sería el mínimo el mínimo en bytes que necesitamos para el programa más simple que podamos hacer con el líder arruino eso lo hemos hecho ya hemos hecho un programita que lo hemos llamado vacío ocupación vacío vamos a ver tenemos por aquí aquí está ocupación vacío abrir si os fijáis el programa en sí es un bucle setup vacío seguido de un bucle loop vacío este es el mínimo programa que podemos realizar con el IDE de Arduino y si os fijáis aparecen 444 bytes que si lo comparamos con los 446 bytes que teníamos en el programa de ocupación anterior la única diferencia es la instrucción de colocar de 2 como salida accediendo a los puertos que también ocupa como era de prever 2 bytes en memoria por eso la diferencia entre el vacío y el que tiene ajustado como salida a través de los puertos el pin de 2 pues es de 2 bytes solamente bien estos 440 bytes parecen muchos pero vamos a ver que realmente estos bytes se utilizan porque las funciones setup y loop no son funciones aisladas sino que van dentro de otra estructura para poder explicar esto de una manera más didáctica os he hecho un diagrama que vamos a ver ahora a ver vamos a ver donde si lo puse lo tenemos en máquinas mini pc lo tenemos por aquí aquí creo que lo puse aquí está bien vamos a abrirlo con pmagic y vamos a intentar explicar un poco vamos a coger el color rojo para dibujar vamos a ampliar esto bien ahí tenemos lo que serían los 444 bytes mínimos del programa vacío es decir que no tiene nada en el setup ni tiene nada en el loop fijaros que el setup y el loop tienen 2 bytes porque tiene una instrucción que es retorno y estas funciones tanto la de setup que tenéis aquí como la de loop no son funciones aisladas sino que van dentro de un bucle digo una rutina perdón que se llama main es decir hay una llamada a setup aquí y una llamada a loop y main no contiene solamente esto sino que contiene principalmente una llamada a una rutina que se llama init que hace realmente esta rutina init pues lo tenéis aquí emplea 118 bytes para habilitar interrupciones ajustar los timers los timers del microprocesador ajustar la conversión analógico-digital y desconectar los pines 0 y 1 en la comunicación serie para que se puedan utilizar como pines de entrada-salida normales esto todo esto le cuesta al programa 118 bytes de ocupación el propio programa main que tenéis aquí ocupa menos bytes evidentemente que init porque simplemente son la mayoría de las instrucciones son llamadas cal que utilizan 4 bytes pero también utiliza una serie de bytes que son 26 después tenemos lo que se llaman vectores de interrupción los vectores de interrupción que ocupa cada uno de ellos 4 bytes en total hay 26 si multiplicáis 4 por 26 os va a salir 104 bytes por estos 104 bytes se van son todos los vectores de interrupción que tiene el microprocesador que utiliza Arduino aquí los únicos que están por decirlo así inicializados son el vector reset y el vector del timer 0 hay una rutina de tratamiento de la interrupción timer 0 que realmente de todo lo que hay aquí es lo que más necesita byte es decir lo que emplea más byte para realizar su función y después tenemos la rutina de tratamiento del vector 0 cuando pulsamos pulsador reset o inicializamos la placa de Arduino hay un código básico de inicialización esto es básico en cualquier micro sería colocar el registro de estado de todos los indicadores o todos los flags llámese flag 0 llámese flag de de sobrepasamiento o el flag de signo es decir ese conjunto de flags que se almacena en un registro y se colocan todos a 0 después hay una inicialización del puntero de pila es decir el puntero de pila está señalando en qué dirección se va a almacenar los elementos que coloquemos en pila con la instrucción push lo inicializa a 8FF eso también depende del microprocesador que utiliza la placa Arduino pero en el caso del 1 que es el que estamos utilizando en este curso sería este 8FF después también ocupa muy poco pero ocupan los vectores no inicializados hay un salto a una una instrucción sin tratamiento que simplemente lo que hace es nada es decir no está no está contemplado estos vectores del 1 al 15 o del 17 al 25 no están inicializados después sigue la inicialización lo que hace es colocar las variables no inicializadas a 0 es decir coloca una serie de posiciones de memoria desde la 100 hasta la 108 a 0.0 y hace una llamada a my todo esto para hacer todo esto emplea 12 bytes en el código de inicialización y 24 bytes en el código para colocar las variables no inicializadas y después hay otros 4 bytes aquí que se utilizan para cuando dejamos de ejecutar el programa es decir cuando salimos de la instrucción main por cualquier evento externo pues lo que hace es deshabilitar las interrupciones y hace un bucle infinito aquí para parar el programa y todo esto que tenéis aquí ocupa exactamente 444 bytes si tenéis curiosidad simplemente sería cuestión de ir realizando la suma de los diferentes apartados que tenéis aquí si sumáis 104 lo sumamos con 12 lo sumamos con 148 con 4 con 24 con 4 otra vez con 26 con 118 y con 2 y 2 que corresponden al setup si hacéis la suma y os molestáis en hacer esta operación veréis que efectivamente son 444 bytes de ocupación mínima en el programa que no hace nada pero como veis parece que no hace nada pero realmente está haciendo mucho bien pues con esto acabamos el vídeo sobre el reto número 2 os espero en el siguiente hasta luego por favor Gracias por ver el video.